Uchi 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 Todavía no Ya Pico 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 Pero oscuro Pico 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 Luz Pico Pico Gato Gato Juori JORGÉ Wijer .... ¡Ahhh! 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 ¡Bret! Aranzá Yo con ya ni ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Cómo me llamo? Dime jefe, aunque los papeles dicen que me llamo de otra manera Las dos están muy bien ¿Qué me gusta? Me gusta sonreír Reírme pues, con todo aquel que esté dispuesto a hacerlo conmigo Reírme hasta que me duele el estómago y que eres así ¡Ahhh! 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 También te gusta llorar Me encanta que me enamore con un pequeño hospital Aunque yo no sepa más ¿Sabes qué? Estoy cansado Estoy HARTO ¿De qué? Usar sólo un vaso Dos largos No sé cuántas palabras No sé cuántos pensamientos Cansado, sí, cansado Sobre todo estar siempre conmigo Con este frío esqueleto Cansado, sí, estoy cansado El individuo Cuanto más complejo Más contradictorio es Me gusta dormir Y levantarte temprano Soñar Que baila en una luna morada Fora Fly me to the moon And let me play Among the stars Let me see what Please I don't You'll be done well In other words More by night In other words Baby, keep me Mi táctica es Estudir con palabras Un puente y te sufrir Mi táctica es ser honesta Saber que eres honesta Mi estrategia es profunda y simple Mi estrategia es que te a cualquiera No sé cómo Sé con tu pretexto Por fin me decía Te perdí No, te perdiste Tengo unas ganas Curso Dolorosa De ver algo del mal No hay aire No hay aire No hay aire Imaginemos El aire suelto en la atmósfera El aire inexistente a la luz de los ojos El aire sin cortes Sin flujeras El aire sin cielos Imaginemoslo fotografiado Fantasmas y testigos Moldura inerte Cuadro de sugestiones Me gustan las niñas Me gustan las niñas Flaco Renacua Troll Nicabrón Leija Perch François Frank Renan Fernando Como mi papá Mi infancia fue el dolor Y en el costado del niño Casábamos con recaminos Y los asábamos en el fogón Después Después ¡Después tu puta madre! Va a echar que sube Va a echar la bella Va a echar soñe Va a echar cumplita Dos con cincuenta Pero la luz mala me tira yo Yo soy ligera patrote La luz buena Tiene amor Allá voy Valor sol Voy a decir las cosas como son Sin rodeos Así como me gusta que me hagan Muchos dicen que soy amargado Otros La seriedad andando Hay quienes piensan Que estoy sagrona Sin presumida Los que me conocen de verdad Saben que han sucedido Pero yo creo que solo estoy reservado Y que tardo en abrirme a las personas Porque uno nunca sabe Cuando te agarran toda la mano Cuando tú solo les das un dedo Se tendrán a respetar Que valorar a las personas No puedo llegar a salir Los que bien me conocen Saben que cuando algo anda mal Me callan Que me gusta estar sola No me gusta sentirme sola Me desespero rápido Pues yo soy muy paciente Pero no quiero ser de los papas Odio las mentiras Y las despedidas O sea ni quieras que sea perfecta Lo que más que yo misma quiera hacerlo El caso es que soy como mi nombre Directa No hay un ¡Ara! ¡Ari! ¡Ari! ¡Arancita! Bueno ¡Arancita para mi abuela! Me gusta sentir el vento entre mis cabellos Las miradas sostenidas El frío El calor de las manos Que corren buscando mi pierna Para acariciar las suaves Necesitas Mi nombre Junta Me gusta Me gusta dormir Soñar Las emociones Volar con luz Con tres Besos Soñar despierto Que te aplasten por una mentira Caer con una lágrima Y morir con una decepción Fly me to the moon And let me play Among the stars Let me see What's bringing life Oh You, Mr. Mars In other words Hold my hand In other words Save me Make me Move it YLA Vivo en la realidad Vivo en la realidad Vivo en la realidad Muero en la realidad Yo soy la realidad, tú eres la realidad, pero el sol es la única semilla. Todas es el bien y el mal, tú eres causa de un hecho, pero eres tú tu causa. Te dan lo que te piden, piden lo que te dan, total. Gracias, Alex. Estoy adentrando a salir. Una vez convencido salí a la casa y de la misma manera regresé a la casa. En la calle nadie, y en la casa de los, nadie se va a caer. A la miseria de la eternidad, condenaste la pasión. Eres mi pueblo, amigo. Me llamo el mucho, me llamo el amor, el que muere y mata al mundo, y en el estilo, el que importa. En mi casa, vive un peculiar y maldito, que canta, y dice, Observar, tanto como hacer, buscar, sin esperar, encontrar, escuchar a mi hombre, decir cualquier cosa. Hemos de las flores, la luna, la voz de Chabela. Cerveza, corriendo como sangre. Amor. Vamos a dar la luz de tegrada. Música. La comida para ti. Sacudirme el miedo. ¡A la luz de la temperatura! ¡A la luz de la temperatura! ¡Chilele a tu madre! ¡A la luz de la temperatura! ¡A la luz de la temperatura! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Me gusta recordar! ¡Y dormir, soñar! ¡Andre infantiles, los barcos que valen, los barcos que valen! ¡Me duele partir! Fue ahí, donde encontré, la que ya pasó, la cual, me hizo sentir. Encontrar, compartir, imaginar, daría lo que fuera para ser eterno en este tiempo. El coad es la materia con la que ha sido creada. Por aquí, por aquí no pasa nada, salvo el tiempo. El tiempo, al lado de esa persona especial. Se me han salido los pájaros de un bosque. Quizás cuando vuelva, expulse el corazón a pez. Quizás vuelvan los pájaros. Quizás vuelva el corazón en pez. ¡Empes! 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 La muerte es una enorme oscuridad. No lo sé. Aún no me muero. Y después de morirme, tampoco lo sabré. ¿Quién sabe si hasta la oscura? ¿Quién sabe si son los hombres mismos? La muerte, quiere decir, finalmente después de morir, no va uno al paraíso. Morirme, es el paraíso. Dale esa vuelta. Cógelas del rabo. Chille, putas. Dale esa azúcar en la boca a las rejegas. Pisa la caña, o galante. Tuérceles del gasato. Despluma la cocinera. Hazlas, poetas. Hazlo que se traguen todas sus palabras. ¡Empes! 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 Que cuando quieras decirme, amor, digas pescado friso. Que tus manos busquen... Que cuando quieras decirme, amor, digas pescado friso. Que tus manos busquen desangularse a cada rato. Y que en vez de tirar el cigarrillo, seas tú el que se arroja en la saliva de él. Cada mañana, cuando abro mi ventana, yo te estiro distante. La última vez, yo también no te amo. La noche negra y obstrua. A mí me da mucho miedo los ratones. Ironía de la vida. ¿A quién? Maté dos. Despierto. Despierto. Visualizo mi día y continúo. 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 Por eso, muchacha, no partas ahora, soñando el regreso. El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Sin más grande miedo, perderás la participación. Tú le hiciste realidad. ¿No? Me enamoré. Podrías decir que era la persona más cariño. Y aunque yo se lo que pude para que te quedaras, ahora sí, no lo lo doblé. Pero te vas a arrepentir. Pues no encontrarás quien te cumplen igual que yo. Eso te lo puedo asegurar. No me gustan las pedazos sin sentido y los saludos vacíos. Mi vida resulta así una preñez de posibilidades que no se analizan nunca. O hay de las que se entrechocan y se destruyen mutuamente. Antes de cometer el acto más insignificante, necesito poner tantas personalidades de acuerdo que prefiero renunciar a cualquier cosa y esperar a que se estenúen discutiendo lo que hay de hacer con mi persona. Yo creía que volaba. Pero solo caía con estilo. O sea, resumiendo. Estamos comidas y variantes.